Buenas a todos, aquí Riven y estoy en el Black Ops 2 de nuevo después de varios meses sin jugar y sin grabar nada en este juego Por varias razones, la primera es que simplemente estuve mucho tiempo sin jugarlo La segunda es que quería probar el DX Story para grabar Y de hecho he grabado dos capítulos antes de este Lamentablemente, como he podido descubrir, el DX Story cuando graba en dos streams Luego no puedo editarlo bien, intentaré solucionarlo de alguna manera Pero es algo sumamente incómodo y creo que voy a pasar de ello Al menos por el momento, porque lo que me pasa ahora mismo es que cuando grabo con el DX Story Se me ha grabado bien, en teoría ya lo he configurado bien y tal, aunque me ha costado lo suyo Pero cuando lo paso a mi software de edición, el Adobe Premiere Pro Lo que ocurre es que solo tengo un stream de audio Es decir, solo tengo el audio del juego, el audio de micrófono, no se graba en el mismo stream Como pasa en el Fraps, así que no se reproduce en el Adobe Premiere Pro Lo cual es una pequeña desventaja, supongo, que no escuchéis mi voz Como que, ¿para qué grabo entonces? Y bueno, ya que me he desolucionado un poco, porque el segundo capítulo que grabé con el DX Story Era bastante graciosillo, había un tío español bastante gilipollas en la partida Que se puso a quejarse de que yo campeo Aunque él estaba campeando con un cuchillo balístico toda la partida en el mismo sitio Y encima se jactaba siempre que mataba a alguien Por pura suerte, porque habilidad había cero allí Y se ha puesto muy mad el pobre, se ha puesto súper cabreado, se ha puesto a escribir Que es solo un juego, no sé qué, no sé cuántos Y yo me estaba descojonando de él Le dice, you mad bro Pero bueno, eso lamentablemente no va a entrar de momento Así que voy a buscar una partida normalilla de duelo por equipos No, una cosa antes Voy a cambiar la mira Porque me había puesto la mira de buscador Porque se me había cambiado la configuración No sé por qué se me había cambiado la configuración de esta clase Y no sabía qué tercera ventaja tenía Creo que tenía balas blindadas Porque me acuerdo de que antes tenía una capacidad de daño bastante elevada Mataba de un par de tiros simplemente Así que me las voy a poner, creo que tenía eso Y voy a intentar jugar una partida de... Voy a jugar una partida distinta Voy a jugar una partida de baja confirmada Porque ya me he cansado de todos contra todos equipo Además, lo que me interesa ahora Es subir al nivel 55 bastante pronto Porque según tengo entendido El 55 es el máximo en el cual puedes conseguir tu prestigio Algo que yo nunca hice en el Black Ops Ni en ningún otro Call of Duty Así que para mí será algo completamente nuevo Y completamente refrescante, por así decirlo Así que espero con ansiedad llegar a ese nivel Y pues conseguirlo Como podéis ver no he comprado el pack Revolución S Ha recibido unas críticas muy duras acerca de su calidad Dicen que es el peor pack de mapas que ha existido nunca para Call of Duty Así que creo que voy a pasar de él Al menos por el momento Y nada, no tendré los mapas nuevos de momento Por lo tanto no tendré el arma nueva Ni tendré ninguna cosa similar Estaba comentando varias veces en el capítulo anterior Algo que me acaba de pasar Y es que el ratón que tengo Es una putísima mierda Es un ratón nuevo Antes jugaba con un ratón buenísimo Que vale unos 60€ Y me mata el mismo Vale unos 60€ nuevo Y se me ha roto de un día para otro Simplemente el láser Ha dejado de funcionar Y me he quedado fastidiado Porque ahora juego con un ratón muy pequeñito para mi mano Y que además tiene la peculiaridad de Tener el botón de De cambio de resolución justo al lado del botón izquierdo del ratón Es decir Que cada 2x3 la resolución se cambia sola Y es una gran putada como todos sabéis Como todos aquellos que tengáis un ratón similar Sabéis, digo Porque Que se te cambia la resolución del ratón En medio de una batalla Pues es una puta mierda A ver si se muere este tío con mi Betty No, aparentemente ha corrido justo por encima Y ni la ha tocado Y veis que por ejemplo ahora No he pulsado el ratón siquiera Pero se me ha cambiado la resolución Y ya no puedo jugar Y es que Además este ratón tiene una peculiaridad Y es que Cada 2x3 además de cambiar su resolución Tiene 3 modos de resolución Una Súper, súper, súper baja Esta Que es la segunda Que es como media En teoría Pero al final No me gusta como es tampoco No sé por qué No me había recargado antes Y porque es demasiado lenta Y la tercera Que es demasiado alta Es súper alta Y ahora no sé qué ha pasado ahí De repente creo que se me ha cambiado otra vez Y Si bien todos los jugadores de FPS Saben que siempre hay que acostumbrarse A una resolución dada del ratón Si se te cambia cada 2x3 En medio de la partida Pues es prácticamente imposible jugar Cualquiera os lo puede decir Y es lo que me está ocurriendo Ahora No puedo hacer nada Estoy jugando de una manera increíblemente mala Porque El ratón me cambia de resolución Simplemente Y Es algo más que molesto Es algo que hace imposible El jugar A un nivel Decente Es Totalmente imposible Veis que a este tío Ni siquiera le pude Le pude apuntar Porque el ratón No sigue A mis instrucciones Tal como es debido Voy a subir un poco la resolución A la resolución máxima Que tiene este ratón Que para mí es demasiado alta Y veis que me cuesta Seguir a la gente así Voy a coger las dos chapitas Así al menos tengo Un poco de Ah Doble baja Sería triple Si ese tío no hubiera aparecido De repente El Ares este Es un maquinazo No sé qué pasa Está siempre en todos los sitios de acción Siempre Alla donde hay acción Está el Ares Eso suena a hack Pero puede ser simplemente muy bueno Hay gente así Hay gente que se pasa la vida jugando este juego Tiene ratones buenos y No les hacen falta hacks para ser súper buenos Hay gente sin embargo que Incluso con hacks es súper mala Y Aún así se queja Se queja de algo Y otra cosa que quería comentar Es que he jugado tres partidas ahora en el Black Ops 2 Después de muchos meses sin jugar Y me he fijado que hay una tendencia nueva Que es bastante mierda Que es disparar a todos con RPGs Está a dos metros Le disparo con RPG Y encima no se muere No sé por qué en el Black Ops 2 Si disparas con RPG a un metro al lado de tus pies No te mueres Se muere de tu enemigo De un tiro Pero tú no Es un poco molesto Por así decirlo Hay un tío campeando ahí en serio ¿Existencia? No ¿Existencia? No le he matado yo Vale Hay una torreta ahí Así que mejor no me acerco Lo que decía Que esa tendencia es bastante fea Y también hay Una cantidad demasiado alta De escopeteros Me he fijado Voy a cambiar de arma Tengo el cuchillo balístico No me lo he puesto yo No sé por qué se me ha puesto Pero me lo he dejado Porque es un cuchillo balístico No puede ser tan malo ¿No? ¡Oh! ¡Oh! Sí que puede ser tan malo ¡Le he dado! ¡No me jodas! A ese tío le he dado Bueno Iba por la segunda racha Pero me quedé sin balas Así que tampoco podía hacer mucha cosa El cuchillo balístico en mis manos Es un arma mortal Para mí Vamos que voy a morir Yo sí, sí la uso Aparentemente estoy remontando Un poco 9-7 Ya voy positivo al menos Algo es algo Mierda, 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 mierda Casi me mató la torreta Se me olvidó que estaba allí Es una ventaja Un poco desventajosa Vale Eso no me ha gustado ¿Por qué he lanzado la Betty Pero no se ha lanzado? Eso era feo Vale Ahora no sé quién me ha disparado Voy a dejar una Betty aquí En un lugar muy cabrón CT Espero que desaparezca la torreta Con el tiempo Aunque creo que no desaparecen No despaunean Solo Adiós No me ha contado 100 Me ha contado 50 solo Hola Hola Ah, vale Que aquí cuentan 50, claro Porque esto es baja confirmada Ah, doble baja Ey, bro Doble baja otra vez Pero había una tercera Que estaba tumbado Malditos Dropshot 3 Pero ha estado muy bien La verdad Voy a lanzar un nuevo V Ha estado bastante bien Un cazador enemigo en camino Ha matado a uno de los nuestros Por suerte no me ha matado a mí Aunque he estado muy cerca ¿Qué me ha matado a mí ahora? Vale Sí que me ha matado a un dron cazador Pues vaya Q3 Q3 Battlefield Q3 Ploth Ha Superviviente Hay uno más ahí, ¿verdad? No Voy a coger sus plaquitas Que es lo primordial Para ganar en este juego Estamos perdiendo De manera súper brutal El 17-13 O el primero No me extraña que vayamos perdiendo Porque si yo voy primero No significa que yo sea muy bueno Significa que ellos son demasiado malos Uy, me he cargado a ese Pero me he matado con la granada No está mal Uno a uno Y me he llevado mis propias chapas Me he cargado uno también A ver si coge sus chapas Mi bro Cógelas, bro Bajo confirmado por compi Ey, bro, ¿qué tal? ¿Cómo le has dejado pasar, tío? Estaba a tu lado Explosivos a punto Venga, tú lanzas cegadoras y cosas Yo mientras Escapo Vale, hay uno ahí arriba Este está campeando ahí, tío En serio estás campeando Me ha matado la torreta No sé si la he matado yo No, no Le hice un poco de daño Pero nada más Sigo primero ¿Cuál es? Bueno, no es de extrañar Porque esta gente está perdiendo Han puesto dos torretas No me extraña que estén ganando Los cabrones Ey Ey, bro Ey, bro Bro Ey Le han puesto más Retroceso a este arma Eso sí que me he podido fijar Eso o con este ratón Me cuesta más compensarlo Pero es que antes no recuerdo Que tuviera que compensar Casiquiera con este arma La recuerdo muy sencilla de usar De hecho por eso la he usado Porque es la más sencilla Muerto UAV enemigo en camino UAV enemigo en camino Hijos de puta ¿De dónde han salido? Una cegadora ¡Ja! ¡Mierda, tío! Ares, en serio Está en todas partes este tío Vaya donde vaya Está Ares matándome En helicóptero Creo que es un paquete de esos Sí Por suerte no es un helicóptero De combate Muy bien Me tenía que ir a mí Este tío es muy pesado Me mata dos veces ya Con drones cazadores Eh, 19-14 Fatal 20-14 No está mal Ya están poniendo una torreta allí Madre mía ¿Cuántas torretas tienen estos tipos? En serio Tienen dos desplegados Y creo que estaban poniendo una tercera A menos que sea uno de nuestros aliados Lo cual dudo Dudo que pase jamás Tiendo en cuenta que nuestro equipo Es una putísima mierda ¿Por qué dice arriba? Si yo no estoy campeando Joder Sí, han puesto una tercera Macho, en serio Ya tienen tres torretas por ahí Esto es pasarse un poco, ¿no? Creo que son de un clan o algo así Porque no, no son de un clan Pero poner tres torretas juntas Súper extraño No me extraña que hayan ganado Tenían tres torretas por ahí Pero nada, ha estado bien la partida Voy a ponerles un GG Se lo merecen Han jugado bastante bien Sobre todo el Ares ese El Ares era una pasada de jugador Estaba avanzando Oh, le han matado justo al lado de mí El Ares este estaba en todos los puntos calientes del mapa Era una manera impresionante de jugar, la verdad Un clap a Ares Es un jugador muy bueno Y nada Estoy a punto de subir al nivel 50 Espero que os haya gustado el capítulo Lo siento por... No sé por qué lo siento No siento nada En realidad soy un monstruo insensible Pero eso Como siempre Dale like, favorito Y suscribiros a mi canal O como os plazca Hasta la próxima